Gracias Canal A por invitarme a participar en Cultura Mundialista. Voy a intervenir esta pelota. El país que me tocó es Bélgica. Y bueno, vamos a ver qué hacemos. Manos a la obra. La propuesta de Canal A me pareció súper interesante. De hecho, me interesa mucho este tipo de propuestas en donde por ahí hay que combinar dos elementos que a priori son opuestos. Jugar al fútbol tiene mucho de arte, digamos, en definitiva, más allá del estado físico o del don. Hay que ser creativo, hay que ser original. Bueno, es interesante. Esta es mi intervención. Espero que les guste. Nuevamente, gracias Canal A por esta convocatoria a Cultura Mundialista. Y a disfrutar del buen fútbol y de la buena pintura. Gracias. Claudio Valdrich, en Canal A, Cultura Mundialista.